Smith va otra vez con Alan Cruz por la izquierda, falta IESA, los materiales eléctricos están en IESA y se cobra tiro libre a favor del equipo lechero, obligado a la victoria, quedándose por fuera en este momento de acuerdo a los resultados que se están dando y descendiendo el equipo de Contobrus a Linafa ¿Cómo se dirá? A Linafa nada más A la liga de Linafa, que es antes tercera división entonces viene para adentro Diego Echavarría en el equipo de La Campiña y es el que hace ahora, es un chiquito que era Andrés Castro, ¿verdad? el que iba para afuera Diego Echavarría salió Andrés Castro no hay mucho que hacer el equipo no ha hecho nada para hacer algo diferente ahora William totalmente desviado saque de puerta por el equipo de La Campiña y va a venir para adentro Robert Castillo este número 15 Robert Castillo en el equipo de Turrialba vamos a ver quién sale con un vital árbitro 40 y es a los materiales políticos están en 10 73 minutos de juego seguimos 2 por 0 arriba el equipo de Turrialba se va Arias el autor del gol Daniel Arias el autor de un golazo que hasta el momento mi estimado Harold Wallace McDonald para mí sigue puntuando para ser la jugada triple play de calentica de este segundo tipo sin duda de alguna golazo dominio enganche y remate perfecto las 3 las hizo perfectas ahí se va Daniel Arias abandonando el terreno de juego e ingresando Robert Castillo técnico Bovigas expulsaron al culo dueña me parece verdad es al culo lo que están expulsando vamos a ver a quien pasaron humillando todo el partido a alguien expulsaron en el banquillo le echaron vamos a ver a ver que pasa está hay un jugador del equipo a ver si lo van a identificar ese es el que expulsaron del equipo del chero es Joshua Munguía y amarilla para Munguía para Joshua y expulsado también Manuel Gerardo leña que se mete al terreno de juego no sé cómo se hace esta faceta purga expulsado expulsado Joshua Munguía en el banquillo y expulsado el purga se descompuso esto faltando 15 minutos para que el cierre del partido estamos en el tiempo en Cabletica recuerde mi estimado Roger que si usted exige el servicio triple play de Cabletica al 1177 obtiene el mejor servicio de telefonía televisión internet desde 25.750 colones por mes bueno expulsado Manuel Gerardo leña expulsado Joshua Munguía ahí va dimulgó dimulgó si ya de sin potencia verdad del tipo de Uruguay sabiendo que ya está eliminado ya ya vemos este técnico totalmente fuera de el superior y ya se exageran un poco y vamos ¿qué? 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 escompuso eso ¿qué? ¿qué pasó? que el jugador sería pareciera ¿verdad? pero no habría de salir por ahí había que haber sido para hacer 20 minutos pareciera que el líder el jugador pareciera ¿verdad? simplemente eh 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 todos los jugadores de Uruguay incluso los que están en jugando salieron corriendo ¿no? sí tenía que ser que el técnico no se discutió con alguien pero algo pasó muy lamentable ¿verdad? pero ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves para atrás? debería trabajar para la zona de... de... ahora sí tenemos las tomas ahí está Rey 10.000 bravísimo también está Kei Chan Davis afuera hay varios jugadores de los titulares que están afuera ¿qué decisión tomará el ámbito ahora? no, estaba atrasado ese partido ahí está el presidente de Uruguay de Coronado llamando a sus jugadores es que todos salieron en defensa del puro en defensa del puro que lamentable que que fue un espectáculo y que decisión va a tomar rápido que los que salieron de terreno de nuevo sin sin motorización sin todo los dos pulsaron todos ahí va Rey 10.000 para adentro estaba afuera Kei Chan estaba afuera William Fernández estaba afuera Diego Chavarría estaba afuera Dave 10.000 este 24 que yo soy un día que estás pulsado y ya no sé qué hace ahí sí te iba para un otro lado pero que ahí es donde tenía que haber ido el puro también pero sacado por todos los que está la afición obviamente le dicen algo y con el temperamento y cada que de burros no se va a quedar que de ah no por supuesto bien otra vez un montón de larguía por eso lo está pasando aquí en el estadio Rafaela de Camacho Anturielba expulsaron cuando el puro leña salió por la no debieron haberlo abierto el portón debieron haberlo mandado allá ahí está tomaron el gerard Tureña que me parece que sale por el sector equivocado Andrés Cárturo abrazado con el técnico Hugo Viegas y el árbitro ahí cuando la tarjeta roban la mano no es el asistente no ha hecho más que mirar el árbitro Ronald Arroyo en este partido que lamentablemente se descompone cuando faltaban 15 minutos ya tenemos 4 en esta en este problema tenemos 4 minutos en este problema y el árbitro aún no ha podido reanudar el juego está Hugo Viegas abrazado con el presidente de Uruguay de Coronado Freddy Campos este no sé no sé ni qué decir no sé ni qué decir no debieron haberle permitido al puro y ya salió por ahí es que no encuentro de llave ah bueno y que le parece aprovechamos aprovechemos este momento para reunir a todos con una riquísima si tarde con empanadas ricas sumas y campanadas si saben no sé hasta un pie que no lo hable creo que lo que hay que hacer es meter al culo al campo ahí está el primer gol que si saben donde está bolazo de Steven Ramos mientras tanto vemos esto lamentable yo creo que debían de al portón es que yo traté de pasar por abajo yo traté de pasar por abajo ya sabe no pude Usted me llama Todo el mundo dentro de la cancha Está bien, bueno Para tomar una decisión O renuda o Suspende No sé qué se va a hacer Pero ahí está Y ese es el penal que votó Sí, se hubiera ido de bolete Sí Vamos a ver qué pasa Bueno Qué lamentable Tenemos ya como 6 o 7 minutos perdidos en esto En esta Lamentable situación Que Se ha presentado Cuando expulsaron a Joshua Bungu Cambiados Debe haber ido el caminero Que está larguísimo allá De la cancha Y no No lo ha afectado en nada Exactamente Ese caballero es Es relargo ahí ¿Qué dijo el árbitro no hay partido? ¿Terminó? ¿Terminó? ¿Terminó el partido del árbitro? ¿Qué es esto? ¿Qué interesante saber qué pasa? ¿Verdad? Terminó el partido del árbitro Rolando Arroyo Eso es lo que nos parece que está indicando Se va a los camerinos Vienen los jugadores del equipo de Chero A conversar con él ¿Qué idea que se vayan? Si no han hecho un gol en tanto tiempo ¿Qué? Jugando mal Y van a seguir ensuciando el partido Ya El Si aquí me está recordando Juan Carlos Agüero El año pasado fue exactamente lo mismo Allá en ¿Se acuerda Robert? En el canal Bueno Vamos a hacer una pausa Y regresamos Para ver Que necesito tomar Mientras definitiva Y Si no Pues si definitiva termina Para ver el resumen De lo que ha pasado En este encuentro ¡Suscríbete al canal!